Pues comenzamos con una situación que está levantando algo de alarma entre las autoridades de salud aquí en Denver. La seguridad y sanidad de los alimentos en los restaurantes. Vanessa Bernal se encuentra en vivo con más sobre esta situación. Vanessa, ¿qué dicen las autoridades sanitarias y qué tan grave es el problema en los restaurantes? Luisa, las autoridades sanitarias desde el 2011 han tomado cartas en el asunto con un nuevo método de sanciones y según dicen, les está funcionando muy bien. Las condiciones de salubridad en los restaurantes de Denver son cada vez mejores y todo gracias a una nueva política que impone sanciones severas a aquellos que no cumplan con las medidas de higiene del Departamento de Salud. Las multas se aplican más frecuentemente, es decir, los restaurantes están siendo multados en la segunda violación a las normas en lugar de la tercera. Según este funcionario de gobierno de la ciudad, este nuevo sistema implementado en el 2011 busca que los clientes se sientan seguros y no se enfermen por alimentos contaminados en los restaurantes. No se trata de colectar más dinero, lo que estamos tratando de hacer es una mejor higiene en los alimentos. La ciudad de Denver está catalogada como un buen lugar en cuanto a sanidad en restaurantes. A pesar de que algunos restauranteros de la localidad se han quejado por las estrictas medidas, hay otros que ven con buenos ojos de lo que está tratando de hacer o haciendo. Para Héctor y sus empleados, las visitas del inspector del Departamento de Salud siempre están preparados para ello. No sabemos cuándo nos va a visitar, puede ser cada tres, cuatro meses o si lo deciden, puede ser cada semana o cuando ellos lo vean más conveniente. Según este hispano, quien se ha dedicado por muchos años a la gastronomía, los inspectores primero generalmente verifican los baños para después enfocarse en la cocina. Checa que todos los departamentos tengan las temperaturas suficientes para que esa comida esté expuesta y no pueda echarse a perder. Va a les brindarle los mejores alimentos a los clientes y sobre todo en un ambiente de buena higiene. Nos ha ido muy bien ya que no hemos tenido puntos malos al momento. Luisa, en el 2010 el monto total de las multas fue de 118.995 dólares mientras que en el 2011 esta cifra alcanzó los 731.900 dólares una vez que se aplicó este nuevo sistema. Por mi parte es todo, ahora regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias Vanessa, esto es una problemática que nos afecta a todos en la comunidad.